Hola amigos, estamos con... Gretsch Gretsch ¿Mejor conocida como Gretel Velázquez? No, Gretel Zabaleta Zabaleta, caramba, soy malísimo con los apellidos, ya me conocen Gretel Zabaleta, conocida por Gretsch Mejor conocida por Gretsch ¿Por qué ese nombre de Gretsch? Gretsch es un apodo que me puso un amigo Y nada, pues fue como al ponerle nombre al proyecto Fue como, bueno, nadie me dice Gretel, todos me dicen Gretsch Entonces, bueno, vamos a ponerle Gretsch, pero por asuntos de la marca Le quité la E y me gustó que quedara como puras iniciales Como Subtract o como MGMT ¿No te da miedo que te empiecen a criticar por eso porque no tiene vocales? No, no me da miedo Es difícil, mira, es difícil de pronunciar Pero una vez que la gente te sigue, o sea, es como normal La gente se acostumbra y si les gusta un proyecto Pues no importa, ¿no? Al final la música es la que habla por sí sola y le da identidad al nombre Bueno, entonces empiezanos platicando de tu proyecto que traes Sí, son seis temas, es un EP homónimo que saqué en el 2016 Siento que es muy autobiográfico, las letras son muy... Tienen tintes muy melancólicos y también en el sonido Es un synth pop muy oscuro Y pues nada, son composiciones mías La producción la hice yo junto con Ferdinand González de los Guadalups Él me produjo dos canciones y yo produje las otras cuatro Y es el primer material que saco como solista Praticamos un poco de tus inicios, ¿cómo naces en la música? Bueno, en realidad yo soy muy musical desde muy chiquita Mi papá también tocaba, es de Jalisco Entonces ya te podrás imaginar que toda la gente de Jalisco Tiene ahí dones especiales con la música Entonces, pues me compró una guitarra, me compraba micrófonos Cantaba y todo Y siempre tuve como mucha facilidad para aprenderme canciones Para cantar, pues era bastante afinada A los 16 años empecé cantando covers en bares Empecé a trabajar así A los 20 años me vine al DF, yo soy de Tuxla Gutiérrez, Chiapas Empecé así, a la primera persona que conocí fue Amon Laferte Me invitó a hacer coros con ella, a tocar, a grabar su primer disco Entonces fue así como empezó mi carrera musical A partir de eso, pues tuve shows con ella Empecé a tocar como músico invitado Y también tuve una banda que se llamaba Robot Junkie Paradise De León Guanajuato Entonces con ellos estuve 5 años En el entremedio también estuve tocando con algunos artistas Estuve con Alex Intec En algunos shows Y nada, pues así fue Y luego tuve como un periodo de mi vida en donde tuve una enfermedad como un poquito grave Entonces sí fue como un par de aguas, ¿no? En mi vida de decir, ok, ¿qué sigue para mí? ¿Me voy a aventar? ¿No me voy a aventar? ¿Es esto lo que quiero? ¿Soy realmente buena? Entonces fue como una etapa de muchos cambios siento en mi vida Por eso fue como dije, ya, me lanzo a ser solista Y pase lo que pase, pues al menos lo intenté, ¿no? Eso es lo más padre Como que no te quede la espinita de hacer algo Exactamente, esa espinita que siempre tenemos todos De hacer algo y nunca lo terminamos haciendo Qué bueno que te empieces a dedicar a esto de la música ¿Estudiaste para esto o eres, ¿cómo se dice? Empírica Empírica En otras etapas como con maestros particulares Tomé un poco de guitarra Tomé clases de canto un poco Pero no como en una escuela, no hice una carrera Más bien como compositora tuve la oportunidad de entrar becada A un taller que realiza la SACEM La Sociedad de Autores y Compositores de México Y me becaron con dos canciones que compuse Es una convocatoria a nivel nacional Entonces sí, ahí siento que estudié mucho más la etapa de composición La más importante Ajá, la más importante Tenía recursos literarios, poesía Entonces sí me siento como un poco más compositora en ese sentido Y más compositora que intérprete, ¿no? Pues intérprete también Porque los covers también te dan muchas bases Siento que es como una escuela ya en vivo, ¿no? O sea, es como que ahí te equivocas y ya no puedes hacer nada más Y aparte toda la escuela que traes De las colaboraciones que has hecho con López Claro Con Mon, con Alex Inter Claro ¿Cómo fue trabajar con ellos? ¿Qué te dejó? Pues me dejó mucho aprendizaje Fíjate que cuando yo empecé a trabajar con Mon como instrumentista Que, o sea, te digo, yo estudié un poco de guitarra Un poco de piano Pero nunca fue de que yo sea realmente una virtuosa en los instrumentos, ¿no? O sea, sí sé tocar, pero pues un poco de todo Entonces sí fue como aventarme más al tema A sonar bien A hacer segunda guitarra A tener un amplificador súper fuerte A tener mis sintetizadores A hacer coros Mon también me enseñó muchísimo, ¿no? En cuestión vocal O sea, yo le aprendí de ella así muchísimo Muchas cosas, muchos tips Me decía, oye, haz tu voz así O también ella me admiraba mucho, ¿no? Me decía, es que no conozco en México otra voz que me encante, ¿no? O sea, siento que son muy pocas las vocalistas así cañón Y tu voz me encanta, ¿no? Y siempre me estaba como induciendo a que yo fuera solista Y me decían, por favor, tienes que hacer algo sola Y así fue Y con Sintec, pues también fue un aprendizaje El primer show que tuve con él como músico Yo estaba supliendo a Madame Recamier Pues Madame Recamier también es multistrumentista Hace de todo Entonces fue tocar percusiones con él Fue tocar, bueno, hacer coros Segunda guitarra, acústica Hacer sintetizadores también Entonces mi primer show ni siquiera tuvimos soundcheck O sea, fue como, ok, llegas al show Y yo le había preguntado a Madame Recamier si podías leer Mis notas y todo Y me dijo, sí, claro Y al final Alexin te dijo así De que no, no, nadie puede sacar acordeones Entonces fue como un show de veintitantas canciones Por primera vez que tenían estudiándolas Tal vez dos meses O sea, al final te pones súper nerviosa, ¿no? Y te pones así como, ok, lo que se me olvide Y estuvo padre Estuvo súper padre O sea, te enseña a estar al tiro ahí con... Sí, exactamente A sacar las tablas Las tablas que traes A sacar las tablas Exactamente ¿Por qué el Sin Pop? ¿Por qué Sin Pop? Pues no fue algo que yo haya decidido En realidad, cuando empecé a maquetear en mi computadora Yo al escuchar, pues, muchos proyectos electrónicos europeos Y mucha música electrónica, pues, no sé Como que fue lo primero que se me vino a la mente Me encantan los sonidos fuertes Me encantan los sonidos más oscuros También con Robot Junkie Paradise A pesar de que era pop, también era muy synth pop Y me enseñaron mucho acerca de sintetizadores Síntesis, producción Entonces, como que siento que eso también me ayudó a definir un poco Cómo quería hacer el proyecto Es que en realidad en México no tenemos un público muy grande O básicamente es algo muy reducido solo para hipsters Bueno, yo espero que no Yo espero que... Bueno, mucha gente que también era bien metalero y rockero O sea, no han escuchado mi proyecto y me han dicho No manches, o sea, me encanta Porque tiene una mezcla de todo O sea, no es nada más synth pop Sino que trae tintes de rock El primer sencillo que saqué es bastante rockero Siento yo que tiene como una base así De hecho, empezaron a hacer covers Así, gente que bien rockera a hacer covers de mi canción Entonces, me sorprendió mucho También tiene bases de hip hop O sea, gente que escuche hip hop También le puede gustar algo de Gretsch O sea, tiene una versatilidad Tiene una versatilidad Sí ¿Cómo fue el proceso de composición de este disco que traes? El proceso pues fue bastante fácil Porque fueron canciones que no tuve que hacer en un lapso de tiempo determinado Sino que fueron canciones que en el periodo tal vez de seis meses Yo ya tenía escritas O sea, escribí bastantes canciones Y al final escogí seis para hacer mi primer EP Mi segundo sencillo Lo compuse junto con Pepe Musiño Es la primera colaboración que hago en la vida Entonces, también fue algo muy sencillo y muy natural Porque yo estaba escuchando mucha música de Pepe Hice una canción Y me pareció que la mitad la tenía que componer él Entonces, fue así de que Oye, ¿puedes componer la mitad? Sí, claro Entonces, así fue la colaboración Nunca fue de que nos juntemos a componer Y fue muy fácil En realidad, como te dije Estaba en un periodo de mi vida de muchos cambios Y siento que eso me inspiró mucho a componer el disco Porque a pesar de que sea muy autobiográfico Siento que no toco temas tan... ¿Cómo se puede decir? Tan trillados ¿No? Como el amor y el desamor ¿Y por qué me dejaste? Y así Entonces, siento que toco temas como un poco más humanos Entonces, creo que es como algo también importante ¿No? Que los artistas podemos hablar de eso ¿Y qué hace falta? Y más en el cimposto ¿Qué hace falta? Porque el cimposto es así Siempre el... Tú me besaste Yo te besé Nos dejamos Claro Se acabó la canción Ajá De repente 20 mil veces y ya se acabó la canción Sí Así hace falta un poquito más de profundidad en la letra Exacto, exacto Siento que eso es algo muy característico de mi proyecto Qué bueno Este... Ya nos contaste que estuviste con Mom Que estuviste con este... Alex Sintek Pero, ¿dónde más te hemos podido...? Bueno, te han podido ver Yo realmente no he tenido esa suerte Sí Bueno, estoy de corista de la banda Bastón Estoy para los shows en vivo Como músico invitado Y pues he tenido la fortuna de trabajar con ellos Estuve en el ceremonia Estuvimos hace poco en el Festival Machaca Nos ha ido muy bien Y estoy muy contenta trabajando con ellos También hice una colaboración con los Hello Seahorse En su décimo aniversario Que tuvieron en el Teatro Metropolitan Denise, súper linda Nos invitó a hacer un ensamble de voces increíble para ellos Y les encantó Estuvo muy bonito Y eso es lo que también he estado haciendo ¿Cómo va tu disco hasta el momento? ¿El segundo disco o el primero? Bueno, ¿cómo ha ido tu discografía? ¿Cómo va? Bueno, no, o sea, nada más tengo un EP ahorita de seis canciones Que es lo que voy a estar presentando todo este año Y estoy trabajando en mi segundo disco Entonces, pues quiero lanzar sencillo Siento que la respuesta del público ha sido muy buena En realidad, desde que toqué en el Festival Marvin en el 2016 Como que salieron muchas oportunidades padrísimas para mi proyecto Me invitaron al 212 de Remex Estuve compartiendo escenario con Julián Casablanca Como con un line up muy grande en realidad Para hacer un proyecto nuevo Pues no sé, han habido reseñas muy padres de mi música Me han invitado a tocar también He tocado mucho acá en DF Y pues nada, quiero hacer un mini tour Para poder promocionar bien este disco Entonces eso es lo que viene Bueno, el propósito de mi pregunta era ¿Cómo ves tú la industria? ¿La meta ahorita en la industria es sacar sencillo por sencillo Hasta que ya tengas todo presentado el disco Y ya después presentarlo en físico o en digital? ¿O es presentarlo ya así de trancarse Y decir, bueno, ya saqué mi disco, ahí está, escúchenlo? Pues siento que para artistas nuevos Es importante sacar sencillos Ahora la industria de la música Como que va cambiando constantemente Nosotros nos avisan, ¿no? Como las agregadoras Oye, ¿sabes qué? La neta conviene más si sacas un sencillo Porque te puede pegar como artista nuevo Por ejemplo, artistas ya posicionados Como, no sé, Natalia Lafourcade, Jimena Zariñana Ellas pueden sacar un disco, un concepto Y saben que les va a funcionar Porque ya están posicionadas Entonces, pues es muy relativo A mí creo que me va a funcionar más sacar puros sencillos Y al final presentar todo el EP Exactamente Vas a sacar... Bueno, ¿el EP está físico o está nada más digital? No, nada más está digital En ese aspecto, ¿crees que el futuro de la música sea lo digital? Siento que va a haber un comeback Va a haber un comeback de cosas físicas Pero también, pues, todo lo digital nunca va a pasar Más bien como que está evolucionando mucho más O sea, cuando vengas a ver ya Ni siquiera va a ser digital Ya vamos a vivir en un mundo de robots Entonces no creo que vaya a pasar Pero sí, a mí me gusta que un artista saque algo físico ¿No? Es bonito Hace poco Alex Sintek Y le agradezco a Alex Sintek que haya sacado eso Porque yo concuerdo mucho con él Sacó un mensaje, creo que en Twitter Acerca de la música La recomendación de que dejábamos de escuchar cosas digitales Los comprimidos de MP3 Que a veces son muy buenos Pero nos decía que escucháramos el CD ¿Por qué? Porque tiene mucho mejor calidad Porque lo puedes escuchar en un estéreo muy bueno Y te captas toda la instrumentación que lleva el disco Muchas veces los artistas tienen 20 mil instrumentos Y con la compresión además se ven como si fueran cuatro Sí, pues es como cuando escuchas un vinil O sea, nunca nadie te va a dar la calidad de eso Entonces sí, es muy diferente escuchar algo digital al CD Sí, es cierto que se pierden bastantes frecuencias Entonces sí, yo también recomendaría que si tienen CDs en su casa Y todavía tienen su grabadora o algo así Las laptops ya no traen Ya no traen Ya no traen Entonces donde puedan escucharlos sí, sí recomendaría más Si tuvieras esa oportunidad de sacar todo tu material ya en físico Sí, lo harías Sí, por supuesto O sea, no estoy descartando que en un futuro lo hagan Lo que pasa es que pues como artista nuevo Hay muchísimos gastos, muchísimas cosas que cubrir Antes de tener un disco que tal vez en este momento pues nadie me lo va a comprar O sea, tal vez sería nada más como de regalo o de promoción Pero sí, en un futuro tal vez sí saque físicos, claro que sí Ya nos platicaste desde tu carrera Platícanos un poco de tu vida personal ¿A qué te dedicas realmente? ¿Se puede vivir de la música? ¿Puedes vivir como artista? ¿Puedes vivir como cantante? Mira, yo he vivido de la música de muchas maneras Yo hago de todo Pero dentro de la música, claro He sido maestra de canto He sido corista de artistas Músico de artistas He sido Bueno, grabo también cosas para locución Jingles Y así me la paso, ¿no? Como pum, pum, pum Bueno, sale esto Ahora también de repente me llaman para grabar demos, ¿no? No sé, algún compositor hizo alguna canción Y quieren la voz de alguien para interpretarla Entonces trabajo también haciendo eso Muchas cosas en realidad Yo siento que sí se puede vivir de la música Pero tienes que, como cualquier profesión Tienes que estar ahí, ¿no? Tienes que buscarle Y también he hecho producciones Entonces, pues es eso Entonces sí recomiendas que la gente que se quiera dedicar O que se esté especializando en la música Realmente lo haga O mejor búscale de otra forma Y que la música sea como un hobby Sí, bueno Pues yo tengo muchos amigos músicos que viven de su música, ¿no? Entonces, claro, yo también gano de mi música, ¿no? Por mis shows Gano por mis regalías Gano siendo compositora Entonces, yo creo que es algo Empezar, sí, difícil Pero yo creo que tienes que saber Muchas cosas dentro de la música Muchas ramas O sea, que no nada más si eres vocalista Te quedes con que No, pues es que soy vocalista Y yo no toco ningún instrumento Porque si yo me hubiera quedado así No pudiera haber sido músico de artistas, ¿no? Exactamente No podría hacer producción para musicalizar videos, ¿no? Que también es otro trabajo que tengo Entonces, sí tienes que estudiar lo más que puedas Tienes que empaparte de eso ¿Qué quieres vivir de la música? Tienes que ser compositor Tienes que ser instrumentista Tienes que empaparte de todo Todas las ramas posibles Que hay dentro de eso, ¿no? Es lo que recomiendo Pues está la recomendación Muchas gracias a Gretel Zabaleta Zabaleta Caramba Soy malo con los Lo vuelvo a repetir Nunca lo dije Soy malo con los Gretsch, mejor Gretsch No dejen de seguir a Gretsch, por favor Este Presentaciones Redes Ahorita en otro video Nos va a decir Dónde se presenta Cuáles son las redes Sí Y todo lo demás ¿Qué me hace falta? Sí Por el momento Voy a estar publicando en mis redes El cartel de fechas Porque voy a tener como un mini tour Promocionando este sencillo Por el momento El 13 de septiembre Voy a estar en Mercado Roma Voy a estar haciendo un set acústico El 28 de septiembre Voy a estar en el Film Club Café Para toda la gente que está en satélite Me voy a Guadalajara en octubre Tengo otro también en el museo De... Bueno, en un museo No me acuerdo en este momento No tengo Sí, no tengo mi acordeón en este momento Pero estén pendientes de las redes sociales Síguenme en Instagram Estoy Arroba Gretsch Se escribe G-R-T-S-C Síguenme en Twitter Arroba guión bajo Gretsch En Facebook Suscríbanse a mi canal de YouTube Para que estén al pendiente También del lanzamiento del video Que es este 20 de septiembre Entonces Pues para que lo chequen Y si les gusta Lo compartan Perfecto Cuando no se pierdan Todo Sus redes Todo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a ti Por el espacio Gracias Gracias a ti 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 Gracias a ti